Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer esta técnica, este trabajo tipo coral con estos hermosos flamenco que yo encontré en esta basecita y vamos a utilizar para este arete. Miren la terminación de este arete, ven. Mírenla por la parte de atrás. Tiene una muy, muy bonita terminación y para la venta esto es lo mejor. Entonces, lo material que vamos a utilizar para este arete es un cristal o base. Esta basecita, este video de este trabajo de cómo encerrar cristales, yo lo tengo por acá, se lo voy a dejar para que puedan ir a ver el video. Se lo voy a dejar por acá arriba para que puedan ver el video de cómo se hace la parte de arriba de este arete. Vamos a utilizar mostacilla número 11, calibrada. Vamos a estar utilizando el restante que me quedó del trabajo anterior que hicimos. Estos cristales número 4, color coral. Vamos a estar utilizando esta basecita. Yo la conseguí con estos flamenco que me volvieron loca, está preciosa. Lo que hice fue que la pegué con silicona en este pedacito de fieltro. Vamos a utilizar una aguja de bisutería. Y vamos a estar utilizando el día de hoy el hilo Fahrenheit porque vamos a estar haciendo el coral y necesitamos que quede el trabajo bien firme. Por eso estoy utilizando este hilo. Solamente lo utilizo cuando quiero que el trabajo me quede muy firme. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a pasar nuestra aguja ya enhebrada de abajo hacia arriba por el fieltro. Vamos a dejar un pedacito de hilo para no hacer nudos. Mírenlo acá. Yo lo voy a sujetar con el dedo. Voy a pasar nuevamente mi aguja hacia la parte de abajo. Y voy a volver a subir y ya con esto yo estoy sujetando el trabajo. Si usted quiere hacerle unos nuditos al hilo, lo puede hacer también. En mi caso no quise hacerle nudo y lo trabajé directamente sin nudo. Entonces, lo primero que vamos a tomar es, vamos a tomar acá, dos mostacillas en color dorado. Dos mostacillas en color dorado. Y la vamos a dejar un poquito de espacio para que quepan las dos mostacillas. Y vamos a volver a bajar por el fieltro. ¿Ven? Subimos nuevamente, pero por dentro, mírenlo acá, al lado de la primera mostacilla que colocamos. ¿Ven? Y vamos a pasar nuestra aguja por la segunda, mírenlo acá. Esto es bastante fácil. Esto es la técnica de embroider y vamos a hacer todo alrededor de nuestro flamenco de esta manera. Repito. Tomamos dos mostacillas en color dorado, dejamos un pequeño fragmento. Lo pueden hacer así, miren, midiendo, para que no le dejen más espacio del que deberían. Lo miden, lo ajustan. Entonces, bajan la aguja por el fieltro. Bajamos. Subimos nuevamente por el medio, mírenlo acá, al lado de la primera. Y pasamos nuevamente por la segunda, mírenlo acá. Es bastante fácil. Esto es lo que vamos a hacer todo el alrededor de la basecita que tenemos de acá con los flamenquitos, que están muy bonitos. Tomamos dos mostacillas, colocamos, ajustamos para que quede como debería. Bajamos nuevamente, volvemos a subir por el medio entre las dos mostacillas. ¿Ven? Y pasamos por la segunda. Bastante simple. Esto es lo que vamos a hacer todo el alrededor del flamenco, repito nuevamente. Y luego que ya tengamos todo este alrededor trabajado con las mostacillas, entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Miren, ya yo tengo todo el trabajo hecho. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar la aguja por todas las mostacillas nuevamente, hasta llegar a la cabecera, a la cabecera del flamenco. Si ustedes no tienen un flamenquito y van a utilizar otra base, no importa. Lo que trato de decirles es que tienen que pasar la aguja por todo el alrededor del trabajo para fortalecerlo, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Luego que ya pasen la aguja por toda la orilla, todo el alrededor, ¿ven? Vamos a llegar a la parte de arriba que es donde yo voy a empezar a trabajar. Bien, cuando ya lleguemos hasta acá, a la parte de arriba, yo voy a mover el hilo y voy a buscar mis tijeras, miren acá, y voy a cortar toda la orilla, lo más pegadito que pueda, pero dejando un poco de fieltro para poder seguir trabajando. Yo voy a cortar lo más pegadito que pueda de la mostacilla, pero dejando como medio centímetro del fieltro para poder trabajar. ¿Ven? Yo estoy dejando toda esta orilla. Para que yo deje esta orilla, mirenlo acá. Esta orilla yo la dejo para poder trabajar las mostacillas y poder ponerle el coral en la parte de abajo. Entonces, luego que yo tenga esto, voy a cortar otra basecita de fieltro. Voy a cortar otro pedazo de fieltro para poner en la parte de atrás. Miren lo que yo les digo. Acá yo voy a dejar dos mostacillas para no quedar en el mismo centro, sino a un poquito a un lado, porque tenemos que poner la base en la parte de arriba. Entonces, aquí, en estas tres mostacillas que yo estoy dejando, mirenlo acá, miren, espérense. Mirenlo acá. Yo tengo que dejar un espacio para enganchar a la parte de arriba. Entonces, eso es lo que yo estoy dejando acá. Entonces, de aquí, que es donde está el hilo, hacia abajo, es que yo voy a trabajar. Voy a pegarle, como le dije, otro pedacito de fieltro en la parte de atrás para esconder lo que es la costura y poder continuar con mi trabajo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a cortar otro pedacito de fieltro y lo voy a cortar a medida del fieltro que está pegado en la base. Ven, a medida del fieltro que está pegado en la base para entonces unirlo con las mostacillas. Ni siquiera lo voy a colocar pegamento, lo voy a unir directamente con nuestras mostacillas. Entonces, vamos a cortar estos pedacitos que quedaron feos acá. Dame un segundo. Vamos a cortarle esas orillitas feas. Listo. Ya que hemos cortado toda la orilla, entonces vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar tomando tres mostacillas. Ahí yo tapé toda la costura, ven. Bien, como les decía, vamos a tomar tres mostacillas. Entonces, vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante. Cuestión de que podamos agarrar los dos fieltros. Mirenlo acá. Yo estoy pasando la aguja de atrás hacia adelante. Dejando un pequeñito espacio. Mirenlo acá. Un pequeñito espacio para que la mostacilla no quede muy junta. Miren, así tiene que verse. Y vamos a entrar de abajo hacia arriba por la última mostacilla. Así debe de verse, ven. No importa que aquí quede un poquito hacia abajo porque cuando se hagan las uniones, yo lo voy a enderezar. Entonces, aquí ustedes van a ver. Después de estas tres, vamos a empezar a tomar de dos mostacillas. Mirenlo acá. Tomamos dos mostacillas, pasamos de atrás hacia adelante. Miren. Subimos por la última mostacilla y ajustamos. Así es que se le va a ver el trabajo. Miren. Se le va a hacer esa florcita como de tres. Mirenlo acá. Como una especie de piramidita. Tomamos de a dos mostacillas, ajustamos. Siempre deben dejar un pequeñito espacio para que no le quede muy junta. Miren. Entonces, pasamos el hilo de abajo hacia arriba por la última mostacilla. Y esto, de estas, vamos a hacer siete. Aquí ya yo tengo tres. Me faltan todavía cuatro. Entonces, repito nuevamente. Tomo dos mostacillas. Mirenlo acá. Paso de atrás hacia adelante. Y subo por la última. Entrando de abajo hacia arriba por la última mostacilla. Y ajusto. Así tiene que verse hasta ahora. Aquí ya yo tengo cuatro. Entonces, solamente me van a faltar tres. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Bien, cuando ya tengamos nuestras 7 ramitas o nuestra línea de mostacilla para la unión, entonces vamos a empezar a hacer ya las ramitas del coral. ¿Ven? Las ramitas del coral que es la parte de abajo y ahí es esta parte. Entonces ahora vamos a empezar con las ramitas del coral. Las primeras 2 ramitas, primero vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante, mirenlo acá, de atrás hacia adelante, para empezar la ramita aquí al lado. ¿Ven? Entonces nuestra primera ramita va a constar de 4 mostacillas y un cristal. 4 mostacillas y un cristal. Es nuestra primera ramita, mirenlo acá, 4 mostacillas, un cristal, esa es nuestra primera ramita. Entramos todo hasta el final del hilo. ¿Ven? Entonces vamos a mover el cristal y vamos a entrar por las 4 mostacillas nuevamente y vamos a entrar de atrás hacia adelante. Así le tiene que quedar. Entonces, vamos a pasar nuestra aguja, vamos a tomar nuevamente 4 mostacillas y un cristal y vamos a hacer nuestra segunda ramita. Entonces vamos a entrar nuevamente por las 4 mostacillas dejando el cristal fuera y entramos de atrás hacia adelante, mirenlo acá, de atrás hacia adelante. Unimos y así tiene que versele hasta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Luego que ya tengamos esta parte, mirenlo acá, esta parte terminada, entonces vamos a tomar 3 mostacillas y vamos a hacer otro grupito de 3. Tomamos 3 mostacillas y pasamos de atrás hacia adelante, mirenlo acá, 3 mostacillas y pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacemos lo que hicimos con las otras 7, mirenlo acá. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba y ya tenemos una ramita acá para que no quede, para que no queden espacios en blanco entre una rama del coral y otra. Entonces aquí, la tercera ramita, lleva 9 mostacillas y un cristal. Entonces, luego que ya tengamos esto, vamos a empezar a bajar de 4 mostacillas. Mirenlo acá, aquí yo tengo 9 mostacillas y un cristal. ¿Ven? Entonces muevo el cristal y bajo en 4 mostacillas, mirenlo acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? 4 mostacillas. Tienen que ajustar bien para que no le quede flojo el trabajo. Aquí yo voy a poner entonces 4 mostacillas nuevamente y un cristal. Pongo 4 mostacillas y un cristal. ¿Ven? Mirenlo acá. Muevo el cristal, bajo por las 4 mostacillas, más las demás mostacillas que están en la parte de abajo, miren, por todas las mostacillas hasta llegar al final. Cuando lleguemos aquí al final, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar nuestra aguja de atrás hacia adelante. ¿Ven? De atrás hacia adelante. Luego de esto, entonces vamos a empezar con nuestra cuarta rama. La cuarta rama va a tener, en vez de nuevo, va a tener 12 mostacillas y un cristal. Movemos el cristal. Nuevamente bajamos en 4, en 4 mostacillas, bajamos en 4. Ajustamos para que el trabajo no quede flojo. Y aquí vamos a poner 4 mostacillas y un cristal. Lo mismo que hicimos anteriormente, 4 mostacillas y un cristal. Movemos el cristal y bajamos por las 4 mostacillas. Bajamos nuevamente en 4 mostacillas. Y hacemos lo mismo. Vamos a poner 4 mostacillas y un cristal. Mirenlo acá. Cuando ya tengamos esto así, de esta manera, vamos a bajar por los 4 cristales. Disculpe por las 4 mostacillas. Y las 3 mostacillas siguientes que quedaron abajo. Y pasamos nuestra aguja de atrás hacia adelante nuevamente. Pasamos de atrás hacia delante. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a tomar 3 mostacillas. Y la vamos a colocar como relleno para pasar a la siguiente herramienta. Entonces aquí yo estoy colocando estas 3 mostacillas como base de relleno. Por decirlo de alguna manera. Déjenme un segundito. Ok. Pasamos, como les dije anteriormente, de abajo hacia arriba por las últimas mostacillas. Mirenlo acá. Ya aquí empezamos a hacer nuestro coral. Se empieza a ver como un coral. Entonces pasamos de atrás hacia adelante nuevamente. Y aquí vamos a hacer nuestra siguiente ramita. Entonces, en esta ramita que vamos a hacer acá, vamos a ir aumentando. Los aumentos vienen siendo de 3 en 3. Aquí vamos a poner 15 mostacillas y un cristal. 15 mostacillas y un cristal. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a bajar en 4 mostacillas. Vamos a colocar 4 mostacillas nuevas y un cristal. Y esto es lo que vamos a ir haciendo hasta que terminemos nuestra ramita. Miren, colocamos 4 mostacillas, un cristal. Volvemos, movemos el cristal. Bajamos en las 4 mostacillas. Tomamos 4 más. Entonces, colocamos nuevamente 4 mostacillas y un cristal. Miren, así se tiene que ver su ramita hasta ahora. Ven, colocamos 4 mostacillas y un cristal nuevamente. Como anteriormente, seguimos igual. Movemos el cristal, bajamos por las 4 mostacillas. Y tomamos 4 más. Bien. Entonces aquí, en estas 4 mostacillas vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar 4 mostacillas nuevas, un cristal. Y bajamos hasta el final. Bien, bajamos hasta el final y hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Pasamos en la parte de atrás, la aguja de atrás hacia adelante. Mirenlo acá. Ajusten bien para que no le quede el trabajo flojo. Y pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Aquí vamos a hacer la última ramita, por decirlo así, de este set hasta ahora, hasta la mitad. Entonces aquí, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a tomar 3 mostacillas para rellenar un poco. Si ustedes no quieren colocar estas 3 mostacillas y quieren colocarle ya sea otra ramita adicional, lo pueden hacer también. Yo no lo quise hacer tan tupido y le puse entonces para rellenar esos espacios en blanco, estas 3 mostacillas. Pero si ustedes no quieren y quieren poner otra ramita, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Bien, ya que tengamos hasta aquí el trabajo, yo acá que llegué ya al centro, voy a tomar entonces para hacer mi última ramita. Paso la aguja hacia adelante. Y mi última ramita va a constar de 18 mostacillas, un cristal. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir bajando de 4 en 4. Y ya que estoy colocando la última parte. De nuestra ramita, movemos y bajamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ya tengamos esta última rama lista, vamos a hacer otra igual. Igual que esta. Y entonces, luego que tengamos la siguiente ramita de 18, vamos a empezar a disminuir. ¿Cómo disminuir? Vamos a empezar a hacer ramas quitándole de 3 en 3. Aquí fui aumentando de 3 en 3 cada rama. Ahora vamos a disminuir de 3 en 3. Si este es de 18, entonces vendría 15, 12, 9. Así, vamos a ir disminuyendo hasta llegar a las 2 ramitas de 4. Cuando ya hayamos terminado todo ese proceso, entonces les mostraré la siguiente parte. Miren, aquí ya he terminado todas mis ramitas. Ya está mi coral completo, llene los espacios y demás. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Miren, yo fui disminuyendo hasta llegar a las 2 de 4 nuevamente. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a poner mi fila de 7... ¿Cómo se dice? De 7 mostacillas de 3. Voy tomando de 3 en 3 hasta completar las 7. Bien, cuando ya tenga toda mi línea completada, ya tenga mis 7, voy a tomar 2 mostacillas. Y no voy a pasar la aguja, sino que la voy a dejar ahí mismo. No la voy a pasar por atrás del fieltro, sino que la voy a dejar ahí mismo donde salí en la última mostacilla de la filita. Voy a tomar mi basecita y a mi basecita voy a medirla. Voy a buscar el centro. ¿Ven? Viendo la parte de atrás donde se agarra, voy bajando hasta llegar al cristal que me queda en el centro. Y por acá es que voy a pasar mis mostacillas. Miren, paso la aguja. Bajo. Ahora cuando ustedes lo hayan unido, mirenlo acá. Yo lo que hice fue que cuando salí en la mostacilla al final, no la pasé por atrás, sino... O sea, no la pasé por atrás del fieltro, sino que la dejé ahí mismo y le coloqué 2 más. Entonces pasé por el cristal, tomé 2 más y la voy a bajar por la siguiente línea. Mirenlo acá. ¿Ven? Entonces aquí sí voy a pasar hacia atrás. Paso hacia atrás y lo uno. Cuando yo tenga esta parte unida, la de arriba con la de abajo, voy a pasar nuevamente por las 2 mostacillas. Mirenlo, miren. Por las 2 mostacillas el cristal y voy a bajar por las 2 siguientes para darle... Fortalecer un poco más el trabajo. ¿Ven? Así no me queda flojo y tampoco se desbarata. Yo estoy pasando nuevamente para ajustar. Mirenlo acá. Bien, y paso por las otras 2 hasta llegar a la parte final, que sería pasar hacia atrás. Bajo por las 2 mostacillas, la que ya estaba colocada, y paso hacia atrás. Miren qué bonita terminación tiene. Miren qué bien se ve. No se ve una terminación que se vea sucia, sino que se ve bastante limpio su trabajo. Entonces voy a pasar en el centro, ¿ven? Hacia adelante. Y aquí voy a hacer 2 nuditos simples, que se vean acá, miren. Para cerrar esta partecita, de atrás hacia adelante voy a hacer 2 nuditos simples. Hago 2 nuditos simples y aquí estaría terminado totalmente mi trabajo. Solamente me quedaría cortar el exceso. Recuerden, chicas, que tenemos el grupo de Facebook donde nos comunicamos. Y también tengo la página de Instagram donde les subo información del video siguiente que tendremos en el canal. También tenemos el segundo canal. En la cajita de información les dejo todas estas informaciones. Y nos vemos en el próximo video. Espero que lo disfruten. Bye. ¡Suscríbete al canal!